Hoy, la mayoría de los equipos traen controladores o computadores a bordo, que se pueden dañar al realizar trabajos con soldadura. Para realizar trabajos de soldadura en una máquina, te recomendamos desconectar la batería y unir los dos terminales para cerrar el circuito del equipo. Y así nos aseguramos de no dañar componentes eléctricos y electrónicos. Por último, te recomendamos montar el cable negativo de la soldadura cerca del área a reparar. Encuentra en el manual del operador toda la información para cuidar mejor tu equipo.